Bienvenidos a un momento de motivación, mi nombre es Elaine Enríquez, es un gusto, es un placer compartir este espacio de tiempo contigo. En la vida habrá tormentas, pero no esperes que pase la tormenta si no aprende a bailar bajo la lluvia torrencial. Cuando estás lidiando con situaciones difíciles es cuando nos damos cuenta que no somos tan fuertes, aún menos tener las respuestas. El temor se hace muy presente y la duda es una puerta a tu disposición si vas por ella. Nada en este mundo se compara a nuestro Señor Jesucristo. Dios no siempre trata de enseñarnos algo nuevo en nuestras pruebas y dificultades. A veces Dios permite desaprender ciertos hábitos, patrones, y comportamientos que nos impiden hacer más felices. Él nunca te desamparará, tampoco te dejará solo o sola, sino que su palabra está a tu alcance. Estos mensajes llegan a tu vida con un gran propósito de parte de Dios. En el Salmo 46 versículo 1 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para ayudar en tiempos de prueba. Todo depende de qué dependiente eres de Dios. Estamos en tiempos donde no podemos desaprovechar. El tiempo para estar bien con nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El tiempo está cerca de la venida de Jesucristo. Si anhelas conocer más a profundo de estos temas o otros, escríbeme. Traeré nuevos episodios con más información. Ahora, suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Visita nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Estamos en nuestra comunidad de las redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entre otros. Si te encuentras en Miami, cerca del área del Doral o dentro del Doral, visita nuestro servicio One Vision Ministry. Para más información, estamos en la plataforma de Facebook. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima edición. de Un Momento de Motivación. Bye, bye.